¡Suscríbete! Automovilismo mexicano, el piloto Reggio Montano Esteban Gutiérrez ganó en Silverstone, Inglaterra, la carrera 1 de la GP2 Series, que cumple su séptima fecha. Es el segundo triunfo de la temporada para Guti. El deporte. A través de su pasión nosotros somos capaces de percibir toda clase de emociones, desde alegría, frustración, enojo, hasta tristeza. La lágrima de la derrota que habla por sí sola, hasta el llanto por la gloria. Arturo González, solo Arturo González, pelota, pelota para Lloba, Lloba, México, México, México. Por medio de un micrófono, los cronistas transmitimos con esa misma pasión para que tú, en donde sea que te encuentres, te contagies del furor de los logros y proezas de estos atletas. Muchísimas gracias, mi querido Luis Alberto. Efectivamente estamos con el potro Raúl Gutiérrez. Gracias, Javier. Aquí estamos en la celebración. Vamos al color del partido. Mi querido Michel, como siempre, un placer saludarte, al igual que a ti, estimado cibernauta. Pues en esta ocasión vamos a platicar sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo, pero como bien dice Michel, tú eres parte fundamental de Conecta TD. Aquí tenemos el partido, por supuesto, de Xolos contra León, que ya estaremos analizando el partido de ida y, por supuesto, en las diferentes redes sociales. Entonces, aquí mismo será donde tú estarás conectándote con nosotros. Los invitamos a que sigan participando en las redes sociales a través de Twitter, arroba Conecta TD y Facebook Conecta Espacio TD. A ver quién va a ser el próximo futbolista mexicano que se irá también junto con Diego Reyes al Porto de Portugal. ¿Qué opina de Forrest Griffin? ¿Qué piensas de Forrest Griffin en el momento en el momento en el momento en el momento en el octagonal? The End marcó el final del concierto de Sir Paul McCartney en el Estadio Azteca. Los más de 60 mil asistentes comenzaron a desalojar el inmueble. Había que poner manos a la obra, pues el Coloso de Santa Úrsula albergaría la semifinal de ida entre América y Monterrey en tan solo unas horas. Esto posible gracias a las más de 750 personas trabajando en conjunto, coordinadas por el arquitecto Raúl Barrios. Creemos que para las 8 de la mañana el 90% de la cancha está listo. El Bicicross desde los años 70 ya empezó en Estados Unidos. Este deporte ha ido evolucionando. Cada año tenían un Mundial de Bicicross. Muy feliz de estar aquí. La gente no para de llegar. Este lugar va a estar explotando con la excelencia pura de artes marciales mixtas dentro del octágono. Combates espectaculares como Anderson de Spidersilva frente a Paul Scrippin y por supuesto la defensa del título de BJ Penn ante Kenny Florian. Sigan aquí en Televisa Deportes. Aquí estamos con el pequeño canutillo. Muchas gracias a Verónica Pérez que nos hace el favor de sostener al pequeño canutillo. Y aquí atrás está Tantor. Tantor, mi amigo inseparable durante todas estas travesías. Hay un cazador de nombre Clayton Cabral que le voló ahí un marfil. Pero bueno, ahí está para ustedes. Pero 18 campeones del mundo es algo inigualable. Frente al cuadro hondureño, donde se hace le tiene que ganar. Bueno amigos, ahora estamos de vuelta con un peleador legendario, Tito Ortiz, con Dana White después de muchos años. Once again, Tito Ortiz is back in the UFC. I've said a lot of times that Tito and I needed therapy. We worked it out and here we are. I don't think you're ever going to see us fight ever again. ¿Qué tal amigos de Televisa Deportes? Muy buenos días allá en México. Los saludamos con gusto desde el estadio Nimibutur en Bangkok, donde está por comenzar una nueva aventura de la selección mexicana. Es el debut oficial del tricolor en una Copa del Mundo de futsal en esta edición celebrada en Tailandia. El rival Argentina será un partido complicado para los 14 dirigidos por Ramón Raya, ni más ni menos que el cuarto mejor rankeado a nivel mundial. Los invitamos a que nos acompañen a través de la señal de Televisa Deportes en este partido entre México-Argentina del Grupo D. ¡Acompáñenos! Poco menos de tres semanas nos separa de Londres 2012 y como siempre Televisa Deportes prepara una amplia cobertura de los Juegos Olímpicos. Conozca parte de ello con nuestro ABC para Londres. Narraciones, comentarios, análisis, entrevistas. Sí, es muy importante porque corresponsalía. Soy Rodolfo Landeros y este es mi mundo.